Te juro que es verdad esta mentira, si no me crees te lo podría jurar Perdóname mil veces cuando diga, te juro que no volveré a jurar Te juro que esta vez te soy sincero, te juro que te acabo de mentir A veces se precisa un embustero, que diga lo que tú quieres oír Te juro, te juro, te juro por los santos sacrificios que mentir será mi oficio Si es lo que quieres oír Te juro, te juro, te juro que te miento cuando juro Aunque fuiste tú lo juro, la que me enseñó a mentir Detrás de cada estafa hay un testigo, detrás de cada historia una ficción Tú sabes cuando miento y de castigo, me haces creer que tengo la razón Yo nunca te mentí para engañarte, te juro que no miento por mentir Te juro que te juro pa' salvarte, de no perder el tiempo en discutir Te juro, te juro, te juro, te juro por los santos sacrificios Que mentir será mi oficio, si es lo que quieres oír Te juro, te juro, te juro que te miento cuando juro Aunque fuiste tú lo juro, la que me enseñó a mentir Jamás hay sombra sin luz, todo principio un día expira No hay esperanza sin luz, y no hay verdad sin mentira Te juro, te juro, te juro, te juro por los santos sacrificios Que mentir será mi oficio, si es lo que quieres oír Te juro, te juro, te juro que te miento cuando juro Aunque fuiste tú lo juro, la que me enseñó a mentir Hey 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 Gracias por ver el video.